Yo solo deseo que pase lo que pase, en el futuro inmediato de Ilea Topuria esté Jair Rodríguez. Gane o pierda, yo necesito ver esa pelea. Hola, ¿cómo están amigos de Canela Deportes? Yo soy Marín Magaña y en esta edición de Esquina Neutral, muy emocionada como siempre de estar con Cris, Eric, platicando acerca de lo mejor en los deportes de contacto. Y bien, ya faltan 10 días para que se lleve a cabo esta cartelera de UFC 298, este evento en el que Volkanovski va a buscar defender su título ante Ilea Topuria, que justamente Topuria está buscando ser historia, intentando vencer en este momento, que ya llegará a uno de los peleadores más dominantes dentro de la categoría, que son las 145 libras. Que justamente Volkanovski ya tiene su quinta defensa exitosa que tuvo contra el mexicano, el Pantera Rodríguez, e iría por su sexta contra Topuria. Que de hecho, una de las cosas que mucho llaman la atención justamente, Eric, es que en cuanto a esta categoría, han pasado 14 años y únicamente hemos visto cuatro campeones del peso pluma. ¿Tú crees que estamos hablando de una de las categorías más difíciles? No tengo duda alguna, sino también tenemos que considerar que hemos visto a tres peleadores históricos, ¿no? La sucesión en esta categoría, literalmente cada vez que el título cambia de manos, nace una nueva estrella, nace otro potencial go, ¿no? A la gente le gusta catalogar siempre, al mejor de todos los tiempos, José Aldo, de repente Max Holloway, y ahora Alexander Volkanovski. Y Ilia Topuria está tratando de hacer algo bastante, bastante grande, y obviamente podemos profundizar de mil razones, pero sin duda sí. Creo que el hecho de que los campeones en esta división sean longevos, sean duradero, habla de la calidad de la división, y habla de lo dominante que han sido esta sucesión de campeones. Entonces creo que sí, históricamente la 145 libras debe ser considerada una de las divisiones más complejas en toda la promoción. Que justamente, Cris, haciendo como esta comparación, ¿no? Que en su momento ya habíamos platicado de la categoría de los pesos medio, que han pasado de manos el cinturón en cuatro ocasiones, en un periodo bien cortito de 14 meses. ¿Tú consideras que esa es una de las divisiones más complicadas? Sí, sin duda. Además hay mucho talento, o sea, tienes de dónde escoger, pero ha tenido la peculiaridad de tener campeones súper dominantes, y que además, pues sí han mostrado como esa autoridad para defender el cinturón de su división. O sea, bien vimos a José Aldo, que es considerado pues el mejor de todos los tiempos en esta división, pero ¿qué va a pasar si Volkanovski sigue defendiendo el título, no? O sea, ahí se va a poner dura la competencia. El paso que también tuvo Max Holloway dentro de la división fue espectacular. O sea, ya tuvo pues estas grandes peleas con Alexander Volkanovski, que además que ya se convirtieron en clásicos. Entonces se ha dado a notar que para tener el cinturón de 145 libras, debes de ser muy, muy, muy talentoso. También pensando en la calidad de retadores que hay en la fila, ¿no? Sí, exacto. Que de hecho, justamente en una entrevista a Volkanovski, pues dio a conocer que quiere recuperarse y que ya se encuentra muchísimo mejor, ¿no? Y reconoció que lo que sucedió contra Islam fue un momento vulnerable en el que pasó, que suele suceder en el deporte y que no estaba mal. Sin embargo, está listo para recordarle a la gente por qué es el campeón y que continúa siendo y va a seguir siendo el campeón de esta categoría. En ese sentido, Cris, ¿tú crees que sí llegará al 100%, como dice Volkanovski, para esta pelea? ¿Y crees que llega a subestimar un poco a Topuria? No, creo que una de las características de Alexander Volkanovski es que aceptaba bastante en serio a los oponentes y creo que por eso lo hemos visto tan exitoso, ¿no? O sea, porque no se confía, trabaja muy duro, a lo mejor puede tener altas y bajas, o sea, como cualquier peleador y porque no todo el tiempo, aunque seas un atleta elite, o sea, te vas a mantener en el pico de forma. Entonces, creo que Alexander Volkanovski se lo está tomando en serio. No creo que subestime a Ilya Topuria, a pesar de que se ha cuestionado un poco la calidad de los rivales que ha tenido Topuria hasta llegar a esta oportunidad por el cinturón. Creo que Alexander Volkanovski va a llegar 100% preparado, incluso mentalmente, que creo que se había cuestionado mucho esta parte, o sea, de cómo iba a llegar Alexander Volkanovski después de la derrota con Isla Makashev, porque además, como él ha hablado mucho de esta pelea con Makashev y de que por qué perdió, o sea, muchos dicen, ok, es que a lo mejor él sigue atascado como en esa derrota y no está poniendo atención a lo que está sucediendo con Ilya. Sin embargo, creo que Volkanovski es lo suficientemente inteligente y maduro para estar trabajando en todas las áreas para verse dominante, porque además se ha visto dominante con todas sus defensas, ¿no?, del cinturón de 145. Entonces, a mí me parece que se lo está tomando bastante en serio y tomando en cuenta que Ilya Topuria también le gusta mucho hablar y que se está calentando con el combate. Que se está calentando mucho, de hecho, este combate, Eric, que también Volkanovski una de las cosas que hizo fue que no solamente quiere ganar este título, sino aparte quiere avergonzar a Topuria para hacer que se coma todas las palabras que ha dicho, ¿no?, porque ha hablado un sinfín de cosas previo a esta cartelera. ¿Tú crees que sí va a llegar a este 100% Volkanovski a pesar de que tomó esta pelea con poco tiempo de recuperación, por así decirlo? Claro que sí. Yo estoy sumamente convencido de que lo que pasó con Islam Makachev no va a ser un factor determinante en esta pelea. En el momento en que Volkanovski entra a la jaula para competir contra Ilya Topuria, habrán pasado 120 días desde su última pelea. Y claro, es difícil olvidar que fue noqueado, que fue finalizado. Pero olvidamos el caso de Israel Adesaña, que hizo prácticamente lo mismo. Perdió con Alex Pereira, regresó de inmediato y terminó noqueándolo. Yo creo que Alexander Volkanovski ha demostrado en el pasado tener la capacidad, la ética de trabajo para poder recuperarse de una manera exitosa. Y claro, un nocaut no es cosa fácil. No tan solo tienes que superar la derrota, sino el aspecto mental, tu psicología, cómo vas a sentirte, la confianza, todo ese tipo de cosas juegan un factor importante. Pero siendo honesto, considerando lo que ha sido la carrera de Alexander Volkanovski, me cuesta pensar que no va a llegar preparado. Creo que todas esas palabras que Ilya Topuria está diciendo están alimentando las ganas que si desaparecieron y en algún momento las ha vuelto a encontrar Alexander. Entonces no, eso es justamente la razón por la que estamos tan emocionados, porque reconocemos la ética de trabajo tanto de Volkanovski como de Ilya Topuria. Y a pesar de que hay muchas palabras en el medio, sabemos que vamos a ver a dos de los mejores bien preparados para determinar quién es el mejor. Que justamente con respecto a esto, Eric, que recientemente se autoproclamó el mejor peleador de la división Topuria. Y aparte dijo, como que tengo esta fe de convertirme en campeón porque voy a ir por lo que es mío, que es ese cinturón. ¿Tú sí le ves realmente chance a Topuria de destronar a Volkanovski? Claro que los tiene, claro que los tiene. Y muchas personas creen que su confianza raya en la arrogancia, pero es lo que es necesario para poder derrotar a alguien como Alexander Volkanovski. Yo puedo entender que la seguridad de Ilya Topuria incomoda a muchas personas. Creo que en algún momento todos hemos dicho, coño, ¿será eso la realidad? Está diciendo las cosas. Pero sí, no, creo que es necesario decir y hablar y expresarse de esa manera para tener éxito ante un campeón tan dominante, tan histórico, tan trascendental como lo es Alexander Volkanovski. O sea, no puedes tener ni una onza de dudas porque, por ejemplo, miremos lo que sucedió con Jair Rodríguez, un peleador sumamente aguerrido, duradero, bien preparado y aún así Alexander Volkanovski lo despachó con relativa facilidad. Entonces creo que sí, que Ilya Topuria está demostrando lo que tiene que demostrar un retador que verdaderamente cree que puede ganar el campeón. ¿Tú crees que justamente, Cris, esta confianza que tiene Topuria y con esta convicción de que va a ser el próximo campeón de la categoría, ¿sí tiene esta posibilidad de que veamos sangre nueva? Bueno, yo creo que para empezar, o sea, creo que cualquiera que esté en una pelea de campeonato pues tiene esa oportunidad y esa posibilidad y es lo bonito de las artes marciales mixtas, ¿no? O sea, cualquiera que sube al octavo o que se mete a una jaula pues tiene esa oportunidad. O sea, al final pues están llegando a este punto y a ser retadores pues por la calidad de peleadores que son. Sin embargo, creo que Topuria algo que tiene de especial es eso, o sea, que se lo cree tanto que eso ya es la mitad del camino, ¿sabes? O sea, porque cuántos peleadores no hemos visto que pierden todavía sin haber peleado, o sea, porque mentalmente están destruidos. Entonces creo que una de las máximas fortalezas de Topuria es la mentalidad con la que llega. Él desde el día uno, que yo recuerdo que debutó del TNUFC, o sea, él desde el día uno dijo, yo voy a ser campeón de dos divisiones, de peso pluma, de peso ligero. Finalmente se ha acomodado mejor en 145 libras y ha llegado más rápido a la oportunidad. Pero sí creo que tiene muchas herramientas, creo que ha trabajado mucho por este cinturón. Además ha implementado muchas cosas nuevas en su campamento, se lo está tomando muy en serio. En este momento está en Las Vegas, igual implementando cosas nuevas dentro de su preparación. Se nota que lo está disfrutando. No se nota que esté nervioso, que esté sufriendo, que esté ansioso. Y bueno, si le agrega su personalidad y que de verdad, él se cree todo el speech que se echa, que creo que es muy importante para un atleta, o sea, confiar privadamente en él mismo. O sea, creo que ya tiene la mitad de la pelea ganada. Que justamente, Eric, pongamos que no gana, ¿no? Topuria, eventualmente, si lo llegas a ver tú como campeón, eventualmente durante, no sé, el próximo año, no sé, pero ¿crees que sí llegaría a reinar en algún momento la división? No quiero sonar como una persona que le está deseando el mal a Elia porque no es lo que le deseo. Yo solo deseo que pase lo que pase, en el futuro inmediato de Elia Topuria, esté Yair Rodríguez. Gane o pierda, yo necesito ver esa pelea. Obviamente, ambos, bueno, no es necesario que ambos salgan ganadores de sus reyertas, yo creo que ya la chispa está ahí, pero sería un poco más dulce si hay un título de por medio o tal vez se celebra en UFC España, que se especula que puede celebrarse un evento pronto allá. Eso es lo único que yo quiero para el futuro de Elia Topuria. Sea campeón o no, yo quiero ver a Yair Rodríguez, Elia Topuria. Creo que esa pelea va a ser fantástica. Que de hecho, Topuria, lo que sí o sí sabemos es que quiere ser campeón. Y una de las cosas que ha dicho es que, ¿por qué no al convertirte en campeón y enfrentar a Conor McGregor en el Bernabéu? Vamos a ver ya más adelante si realmente esto se le cumple a Topuria o termina siendo un simple sueño guajiro que tiene el español. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya volvemos.